Buenos días pedacitos de kimchi, buenas tardes, o buenas noches más bien, buenos días tardes y noches, son tarde, sí, ya son tarde, aquí ya son tarde, son las 2 de la tarde, no crean que nos levantamos tarde, solo, hoy fue día de limpieza, sí, demasiado solo el día de hoy, demasiado, este, y hay mucha gente, porque es sábado, sábado, y ahorita vamos a Nandemon, que ya saben que es el lugar donde venden muchas cámaras, me duele, voy a tener que, decidí vender a mi bebé, mi Nikon, de 700, adiós, y luego pues ya, con eso nos vamos siempre vacaciones, no es cierto, con eso vamos a apagar el hospital, unas por otras, después de eso, pues no sé, a lo mejor damos una baldecida por ahí, me compro una salchicha, y luego vamos a ir a jugar, bolos, a ver si lo hacemos bien, no creo, porque siempre lo hacemos mal, pero la intención es lo que cuenta, además igual es súper divertido, nos vemos cuando lleguemos allá, porque hay demasiados horas aquí, no sé si ya les habíamos enseñado, pero aquí hay como una plaza abajo de la avenida, y esta es una tienda donde venden cosas americanas, es muy común en Corea que haya este tipo de centros, no, centro comercial, no es un centro comercial, pero están en la parte de abajo, solamente cerca de los metros y así, y hay muchos lugares donde pueden comprar ropa y cosas, un centro de compra, centro de compra, en la parte de abajo, 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 va a sacar algo con GD, entonces vamos a venir porque es en la de aquí de Myeongdong, y vamos a venir desde la mañana a estar todo el día esperando a ver qué va a hacer, aquí venden comida muy elegante y muy cara, wow cuantos, que rico, vino chileno, miren de chile muchachos, muchísimos de chile, de Argentina, de Italia, Estados Unidos, no hay de México, que les pasa, tenemos buenos vinos, ay hay que comprar quesos, porque no me habéis dicho que GD puede ser el amor de mi mundo, me acuerdo cuando una vez venimos aquí a comprar un shampoo, super pudientes, ay que bonito, que bonito, aquí está el centro comercial, al que Diana y yo venimos una vez, porque creímos que era un centro normal, o no sé en qué pensábamos, aquí hay topoqui, comida coreana, elotes, por si quieren, chocpal, que son patas de cerdo, en cuanto a la pata de cerdo, en cuanto a la pata de cerdo, calma, 27 mil, ay el enchilado es súper delicioso, salchichas negras, salchichas negras, comensel uno, elouris, camouris, nueces, que son esas hamburguesas gigantes, esto sabe rico, mira salchichas chiquitas, pescados secos, y ya vamos a las escaleras, así es el maravilloso mundo de Shinsegi, Shinsegi si no me equivoco es de las plazas, de los centros comerciales más caros de Corea ¿no? Shinsegi y Ande, y bueno por su como, claro está, pero si Shinsegi es muy elegante, ya nos está despidiendo de su cámara, es que me duele mucho de ganas, es mi cámara favorita de toda la vida, cámara, baterías, lentes, aquí es donde hemos comprado todas nuestras cámaras, por si alguien quiere venir a comprar una cámara, aquí también hay dulces americanos muchachos, ya nos invadieron, ya, mira las cajitas para cocinar, yo amo estos de Doraemon, Doraemon pues, Doraemon, Doraemon, como Itaewon, Itaewon, miren aquí venden mucha fruta seca, oh my god mira este, es como super healthy, como son chips, y ¿cómo es esto? Manon, Manon, ay esta está rica si me gusta el kiwi, 10,000, 9,000, luego 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ginger, ah, pero bueno que no gracias, bueno si o no, mira hay panditas, aquí no hay jelly beans, a ver de la vuelta no hay jelly beans, pepitas, no, estos dos, ah, estos dos son buenos, sí, ¿quieres algo más? ¿qué es lo que me gusta? no, mira como esta, pero bueno, es la que llevamos, es la misma que llevamos, es la misma que llevamos, garlic, garlic, ¿me gusta? no, ahorita si no, pruébalo, ya lo he probado, ay, no, no, si me gusta, este es ajo muchachos, mmm, que rico, el kiwi se ve rico la verdad, si no, pero porque no me gusta el kiwi, ¿te llegó mi olor a ajo? sí, aquí venden botanas de ajo, mira también tienen chicha corn, gracias, 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 y ya vamos a llegar a los poros, ya vamos a llegar a los poros, aquí no hay nada que ver, es lo malo de esta área, aquí no hay nada, hace mucho calor, pero el día está súper bonito, miren, miren, les voy a enseñar, para allá es Gangnam, y para allá está la torre, la ven ahí la puntita, y ahí vivimos nosotros cerca, pueden ver todas esas partículas volando, las alcanzan a ver, es polen, por eso aquí se pone tan verde, pero de mí no está muy cañón, con razón la verdad es que Corea se pone tan bonito en primavera, está 26 grados, 26 grados, miren, y ahí está una escuela coreana, para los que nos preguntaban que cómo eran, que si eran como en los dramas, ahí está, está súper bonito aquí, hemos llegado, un hombre, creo que no somos tan buenas, pero bueno, estamos la mejor, mejor que la vez, la primera vez que venimos, la primera vez nos quedamos en cero, y miren, ese es de Diana, solo dejó un pino, miren lo que me pasó en mi dedo, no se ve, se me lastimó, este es nuestro segundo juego, y ahora no llevamos ningún cero, y se la lleva a 60, a mí me queda un tiro, chachos, teníamos muchísimo antojo, de estos, de los pingüinos, pero cuestan 7 dólares, cuestan 7 dólares, y twinkies, y donuts espolvoradas, y queso de tostitos, original, original tacos, y son original, original, mira, choco chip cookie, bájala, que, que, estas son como, que, estas son como las que yo hago, mejor manden mis pingüinos, por favor, que antojo de pingüinos, tengo ahora, jajaja, todos creen que deberíamos de hacer pingüinos, seguro, ay, me duele el dedo, se me hincho, lo ven como está como morado y chueco, este es el parque de Namsan, y esa es la señal, de la araña que Diana me estaba enseñando, jajaja, la primavera me pone muy de buenas, lo malo es que dura muy poquito, y la primavera me hace sentirme una persona, que le gusta el outdoors, y, ir a acampar, y a subir montañas, pero luego, mira, hay un café ahí arriba, a 20 metros, sumérjanse, en nuestra escapada al bosque, ay, hablando de sumérjanse, deberíamos ir al cine, no, hoy podemos ver la película de Batman y Robin en la casa, yo creo que es ahí, no? ay, aquí si se pone empinado, si tiene una terraza padre, nos quedamos en un bar, mira esa vista, ese es el café, estábamos hasta allá abajo, jajaja, donde está el café en 20 metros, mira, pretty, pajarillo, me hace sentir como Blancanieves aquí, wow, mira, está súper bonito aquí, ¿ves? aquí te voy a hacer tu boda, wow, ven esto muchachos, está súper bonito, mira, ahí hay una banca, y ya si hay que tomar algo aquí, veanos compartiendo con la naturaleza, es muy bonito, es súper bonito, es súper bonito, pues vamos adentro a ver que podemos comprar, creo que es una mesa con vista, yo creo que ellas ya se van, sí, yo creo que sí, ya pedimos nuestras bebidas de hoy, yo voy a tomar un café latte, un americano frío, y vamos, el pastel es congelado, es congelado, loco, piramisu, es un evento, oigan, pero está súper bien este lugar, mira, la vuelta de nuestra casa, sí, está súper cerca además, miren, ya todos se fueron, yo también quiero una foto aquí, miren la vista, wow, nosotros vivimos por ahí, ah no, no, más bien por aquí, desde aquí se ve nuestra casa, no sé, miren las modas coreanas, parece más japonesa, es como la de la niña de ella que viene también, ahí ya va para la iglesia, encontramos un camino nuevo a la casa, Diana me dijo que para qué, pero es más, nos queda más cerca, creo que somos más vecinas de Ciel, de lo que yo pienso, ya les enseñaremos, ya nos vamos, porque no me gusta grabar con el palo en esta calle, porque aquí todos traen selfie stick para tomar sus fotos, y me cae mal.